Buscando las estrellas Encontré unos ojos tan brillantes como nada que conozcas Mas ella cansó porque eres tan bella Más que el cielo y las estrellas Tú eres lo que faltaba y siempre quise que estuviera Eres la única que me pone a bailar, que me pone a sudar La única que me pone en la cabeza a andar, el corazón a malpitar De una manera agradable por tu sonrisa insospechable Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel Quisiera besarte otra vez desde la cabeza hasta los pies Quiero amanecer contigo, ser tu amada y ser tu abrigo Siempre que quieras, a la hora que lo quieras Voy a estar contigo allí, escondidos hasta el fin Juntos donde nadie pueda ir Tú eres la única que me pone a bailar, que me pone a sudar La única que me pone en la cabeza a andar, el corazón a malpitar De una manera agradable por tu sonrisa insospechable Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel Quisiera besarte otra vez desde la cabeza hasta los pies Quiero amanecer contigo, ser tu amada y ser tu abrigo Siempre que quieras, a la hora que lo quieras Voy a estar contigo allí, escondidos hasta el fin Juntos donde nadie pueda ir Voy a estar contigo allí, escondidos hasta el fin ¿Qué te lo haces? Gracias por ver el video.